La policía portuguesa ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico tras intervenir 1.600 kilos de hachís que eran transportados en un pesquero con matrícula de huelva y que fue interceptado en la madrugada del viernes a lo sur de la playa de Mantarrota, en el vecino Algarve portugués. Además de dicha intervención, los agentes han detenido a los dos ocupantes de la embarcación, un español de 53 años de edad, al que le constan antecedentes por tráfico de droga y otro de nacionalidad marroquí y 22 años de En concreto, la intervención policial se inició en la tarde del jueves cuando dicho pesquero levantó sospechas a una patrullera de la Fuerza Aérea Portuguesa y entró en contacto con la policía judicial que coordinó dicha operación. Posteriormente se llevó a cabo el asalto a la embarcación cerca de la una y media de la madrugada siguiente por parte de agentes de la policía marítima. Los agentes descubrieron un total de 56 fardos de hachís escondidos en los sótanos de la embarcación. La dirección que llevaba el pesquero hace pensar a la policía lusa que la droga iba a ser descargada en la conocida como isla de Armona, en la localidad algarbía de Olao.